Con 130 puntos, tenemos un empate al quinto lugar, vamos a dar un aplauso fuerte para Katie Vázquez, Cucurru, Cucu, Maloma, y Dayana, la yegua, que creó grande la yegua, quinto lugar, con 130 puntos. Cuarto lugar, por favor, el cuarto lugar, el cuarto lugar, con 140 puntos para la canción, Estos Celos, el señor Remigio Sánchez, un aplauso para él, con 140 puntos, Remigio Sánchez. El tercer lugar, el tercer lugar, con 142 puntos, esto estuvo muy reñido, vamos a ver, con 142 puntos para la canción, Te Olvido. Señor, con el apodo, nuestro amigo Pollo, un aplauso, por favor, para el tercer lugar, que se pare, vamos a decidir que reciba su trofeo en manos del señor Hernán, y el cash, espérame, que lo tengo por aquí. ¡Beso! 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 también damos besos eso, gracias muy bien vamos a ver el segundo lugar por favor señor DJ las mafarrias el segundo lugar con 143 puntos si usted se da cuenta es un punto nada más con 143 puntos para la canción te quedó grande la yegua Gabriela Ortiz un aplauso venga para acá a recibir su premio al señor Roberto cortesía a mis amigos que nos regaló el segundo lugar un aplauso por favor que se escuche el trofeo y su sobre espérese su sobre el dinerito felicidades el cash ahorita nos vamos a tomar las fotografías y nos vamos con el primer lugar señor Andrés por favor venga por acá con Pedro Jiménez para entregar el primer lugar ok ok vamos a ver un punto también nada más con 144 puntos con 144 puntos los señores jueces han decidido que el primer lugar es para la canción el hijo del pueblo para el señor Rufino Guzmán un aplauso que se escuche y que pasa para acá músiquillo maestro sí 144 puntos Rufino Guzmán el hijo del pueblo felicidades felicidades no vayas a hablar mucho hijo muy bien un aplauso más fuerte que se escuche señor DJ pónganos un poco de música ahora sí a ver si las palabras salen esta vez vamos a ver unas palabras para nuestro público señor Rufino felicidades le hacemos entrega de 250 dólares y su trofeo gracias gracias a ustedes que pude ganar esta calvinosamente voy a llevar a mi tierra y también se lo pongo a honor de ustedes y arriba Cacalostapé Oaxaca y arriba México y arriba toda Latinoamérica gracias gracias y arriba al señor Pérez Nomerado Juan Juan Pandoleón Oaxaca hay un pas hay un pas de la Cacero Records que no era borracho a grabar ok señor DJ música vamos a seguir bailando lo que queda de la noche felicidades para los participantes seguimos eso y así estamos concluyendo agradeciendo la superescencia vamos a bailar otro poquito nos quedan otros 10 felicitos felicidades para todos dice así eso vamos vamos a bailar esa lena me hace unir de la fiesta